Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Feliz año, Carlos. Feliz año. A pesar del gobierno que nos viene. Y sobre todo, Carlos, después de escuchar al fiscal boliviano diciendo que tiene que declarar el señor Iglesias, el señor Errejón, Monedero, incluso el expresidente del gobierno, el señor Zapatero, para aclarar toda la relación que tenía el gobierno de Bolivia con este partido bolivariano, ¿a qué conclusión puede llegar cualquier persona con un poco de sentido común? Bueno, ahí de momento se está trabajando sobre indicios porque es el inicio de la investigación. De hecho, lo primero que se ha hecho es citarles precisamente para que pasen a declarar en condiciones de testigo porque se quiere obtener financiación. Ahora, llama mucho la atención los nerviosos que se han puesto ellos simplemente con una citación a declarar en condiciones de testigo. Ellos sabrán por qué se ponen tan nerviosos. Y ahí es donde yo creo que entramos a la pregunta que tú me estás haciendo. O sea, los hechos, a partir de ahí hay que mirar a ver si tienen conexión, a ver si tienen una calificación jurídica como delito, etcétera, pero los hechos son obvios. Y es que por la información que tiene en estos momentos Bolivia, hay dos partes de una historia y se está mirando a ver si tienen conexión. Historia A. Bolivia estaba constituido en muchos de los aspectos de una manera muy cercana, muy parecida a lo que estaba Venezuela. En Venezuela un señor llamado Diosdado Cabello está siendo investigado por la DEA, por la Oficina Antidroga Norteamericana, por sus relaciones con el narcotráfico. ¿Cuáles eran esas relaciones? Orquestar y permitir el narcotráfico a cambio de que se pagasen y se obtuviesen determinados ingresos que se utilizaban para cosas, evidentemente, dentro del gobierno venezolano. ¿Cuál era una de esas cosas? El pago a determinados agentes políticos, unos de ellos a través del foro de Sao Paulo, donde estaba Podemos. Y eso es lo que se está investigando. Que se ha recibido dinero... Claro, que lo que estás diciendo todo presuntamente es que según estas investigaciones, Podemos podría estar financiado por el narcotráfico. Podría haber recibido dinero de esas narcodictaduras que ellos a su vez lo habrían sacado de, precisamente, los narcos. Entonces, ese modelo en Venezuela lo comandaba Diosdado Cabello, ese mismo modelo en Bolivia, según las investigaciones que se están realizando, estaba literalmente copiado y estaba comandado por Quintana. Por eso Quintana se esconde, se refugia, en la embajada de México, en la residencia de la embajadora de México. Entonces, el modelo es el mismo y lo que se está mirando es si las dos partes de esa ecuación, si las dos partes de ese mensaje, tienen unión. Mensaje uno, que eso lo está investigando y no solamente Bolivia, y no solamente las autoridades internacionales, sino también la propia agencia DEA, la agencia norteamericana. La obtención de dinero del narcotráfico. Que ese dinero se ha utilizado para pagar cuestiones oscuras, es totalmente cierto. Que ese dinero se ha utilizado dentro de las narcodictaduras para pagar movimientos políticos, también es cierto. Y ahí es donde entra la segunda parte que quieren conectar de esa investigación y por eso se lo ha citado a declarar. Si han obtenido dinero, de circuitos B de Bolivia. ¿Qué más pruebas tienen para citarles a declarar en condiciones de testigos? Hay un montón de testimonios que hablan de que Íñigo Errejón tuvo un papel muy cercano a Héctor Arce. ¿Quién era Héctor Arce? Héctor Arce era el ministro de Justicia, Evo Morales. ¿Por qué contactaron con Evo Morales y por qué contactaron con el resto de gente de Podemos? Porque querían asesoría para hacer el cambio constitucional que de hecho tenía que permitir que Evo Morales se perpetuara. La Constitución boliviana tiene una duración de mandato máximo presidencial de dos legislaturas. A las dos legislaturas no te tienes que volver a presentar. ¿Qué hizo Evo Morales? Se encargaró un grupo de asesores que él tenía que perpetuarse y que por tanto le hicieran una reforma a la Constitución. Según las investigaciones que están desarrollando esas funciones se hicieron de la mano de Podemos para perpetuarle. ¿Cómo se pagó? Pues lo que están investigando y de hecho el delito que se está analizando en estos momentos es de malversación de caudales públicos porque se les habría pagado con dinero de forma ilegal. Y ahí es donde evidentemente la investigación dice mucho cuidado. Si aquí había una vía de dinero B a través del narcotráfico y estos señores han recibido dinero que según los primeros indicios y determinados testimonios que tenemos habría sido dinero ilegal queremos saber si se unen las dos patas de la investigación y como tú estabas diciendo Podemos ha acabado dinero recibiendo dinero procedente del narcotráfico. Esa es la investigación que acaba de empezarse. Ahora, lo que sí que avanza ya es que se acaba de comenzar a efectos de Podemos pero no se acaba de comenzar a efectos de persecución del narcotráfico porque la DEA lleva investigando este asunto desde hace muchísimo tiempo y la información que a nosotros nos llega es que la DEA tiene ya mucha información de dónde salía y a dónde iba ese dinero. Y hay un segundo punto que eso es totalmente imposible de cuestionar. Se creó una estructura de financiación para pagar a partidos de extrema izquierda en los cuales estaba Venezuela que era el que comandaba esta historia, estaba Brasil y estaba Argentina. Ese foro se llamaba el foro de Sao Paulo y también se está investigando si Bolivia ha aportado dinero del narcotráfico a financiar a través del foro de Sao Paulo a esos partidos de extrema izquierda. ¿Estaba dentro de esos partidos de extrema izquierda Podemos? Estaba. Dentro de los que se han visto ayudados por el foro Sao Paulo. Ahí hay que confirmar si efectivamente a través de esa vía de nueva percepción de ayuda también se han recibido fondos procedentes de ese narcotráfico. Carlos, vamos a hacer no ciencia ficción porque esto puede pasar. Si la DEA lleva sus investigaciones hasta el fin y descubren que en Estados Unidos que Evo Morales con el dinero del narcotráfico ha financiado al futuro al vicepresidente del gobierno español ¿te imaginas que Estados Unidos pidiera la extradición del señor Iglesias para ser juzgado en Estados Unidos? Aquí la gente de Podemos tiene una ventaja y es que realmente lo que le preocupa a la DEA y lo que está persiguiendo es aquellas personas que organizan a los narcos o que facilitan la estructura de los narcos porque realmente lo que ellos están persiguiendo es la entrada de droga en Estados Unidos. Entonces a ellos no les importa ni lo más mínimo si luego parte de ese dinero iba a una estructura de partidos de extrema izquierda y pudiera estar ahí Podemos. Entonces yo creo que ellos ahí pueden tener la enorme ventaja de que realmente Estados Unidos ni Pablo Iglesias ni Diego Rejón ni Juan Carlos Monedero ni Carolina Descansa ni ninguno de ellos le importan un soberano comino. Entonces es verdad que no va a ir a por ellos. ¿A quién sí que le preocupan? Le preocupan a los que los han sufrido. Le preocupan a la oposición democrática en Venezuela que por desgracia le tenemos que llamar oposición pese a que lo cierto es que tienen argumentos legítimos para estar gobernando. Y cuidado porque ahí es donde entra la enorme diferencia de Bolivia. En Bolivia el gobierno de Evo Morales ha caído y hay otro gobierno. Entonces como ese gobierno sí puede actuar a diferencia de lo que ocurre en Venezuela a ese gobierno sí le preocupa lo que ha hecho Podemos allí y ese gobierno sí puede ir judicialmente contra Podemos. ¿Por qué? Porque la gente de Podemos recibió dinero procedente de la malversación. Si se ve que era una estructura organizada en la cual tú posteriormente prestabas servicios para ese gobierno tú pasas a formar parte del equipo que hacía esa malversación como receptor pero como cooperador necesario o incluso como receptor de un determinado dinero que tendría que haber pasado por concursos legítimos. Por lo tanto eres el perceptor de todo ese dinero y por lo tanto sí se puede ir judicialmente contra ti. Entonces esa es la enorme diferencia yo creo con respecto a la situación de Venezuela por el contexto de que allí es imposible que la justicia pueda actuar y dos con respecto a Estados Unidos que realmente no persigue a Podemos lo que quiere es cortar la entrada de droga en Estados Unidos. Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo te vemos mañana a las 22 horas aquí con España a cuestas con nuevas exclusivas sobre este tema y sobre todo acompañado del señor José Luis Corcuera que mañana va a venir con todos nosotros. Sí señor un abrazo muy fuerte un abrazo y nos vemos mañana.